Tu y yo los dos juntitos frente al mar Se por donde quieres ir a parar Aunque a mires así no servirá Si es que nos entendemos sin hablar Muero cuando te vas Toco el cielo si estás Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelvas como un niño lo finges Desde que te has ido no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo como un tiroteo Y pienso en morirme el primero Tu y yo los dos juntitos sin pensar Contigo como un niño entonces harás Que se apague la luz de navidad Si desprendemos electricidad Mira que yo lo intento Mira que yo lo intento pero te desvaneces Siempre me hago el contento Siempre me hago el contento pero hoy no me apetece No te entiendes Ni niña eres la prota de mis canciones tristes No puedo cerrarlos No puedo cerrar los ojos mientras te me despistes No dile a las demás que no me quedan los chiques Solo te doy a ti el amor es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que entiendo No puedo cerrar Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso en morirme el primero Oh, 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 oh Siempre te vas de mí 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 De mí Y ahora quiero que vuelvas como un niño a los fines Desde que te sigo mal, sin gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando ahora si encuentro alguno, todo te entiende Mi niño eres la fruta de mis canciones tristes No por cerrar los ojos mientras que me desvistes Tú dile a las demás que no me quedan los chiques Solo te doy a ti el amor, es así de simple Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo como un tiroteo Y pienso morirme el primero ¡Suscríbete al canal!